¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Chidori. ¡Oh! Hoy estoy acompañado una vez más de Fulkies. ¿Cómo estás Adoro? Muy bien, feliz de volver aquí al set. Después de tener un set especial. Muy bonito también, ¿eh? Sí, fíjate, hoy especialmente huele muy rico. Este, diría yo muchachos que... Mejor así lo dejamos. Muy bien. No me voy a comprometer, pero es un easter egg que algún día cuando inventen la tecnología para que tengan olores en sus televisiones o pantallas, descubrirán. Pero el día de hoy, feliz de volver aquí a presentar. Es que huele a sneakers nuevos, es lo que me refiero. A un nuevo par muy chido que Fulkie armó recientemente. Oye, fíjate que no lo tenía pensado en mi colección. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Ahí de repente, creo que fue tierra o fuiste tú. Fue tierra. Fue tierra y nos dijo, estaba creo que en la app de Adidas y me dijo, oye, fíjate, están estos los de Tony Stark, los ZX, 2K. Y le dije a tierra, a ver, ¿cómo son? ¿Son los negros? Y me dijo, ah, sí, hay unos negros con rojo y había otro con otro color. Hay un color blanco con naranja y azulito. Y le dije, y me laten los del Atlas, o sea, los rojinegros. Del Atlas. Y entonces dije, échalos. Y me los di, fíjate, y ya era el último número, 28, yo soy 28, 28 y medio en Adidas, soy 28, salen más grandes. Ah, pues no estuvo nada mal. Así es, muchachos, esta Hero Elite Series, que es esta nueva colaboración. Bueno, no tan nueva, porque Aria lleva rato haciendo colaboraciones ahí con varios brands, incluido Disney, casi cabrón. Si ustedes recordarán hace tiempo aquí en el canal, les hemos presentado otros como los de Mandalorian, efectivamente. E incluso, y más recientemente, cosas como los de Pokémon, que por ahí tuvimos unos Advantage. Andan muy licenciados, ¿verdad? Sí, eso está chido. Fíjense que creo que el departamento comercial lo ha hecho muy bien, porque han sido más flexibles en el tema de hacer estas colaboraciones. Hoy tenemos estos aquí, que realmente es un... Tiene mucha historia, ¿eh? Fíjate, Folky, que yo, justamente para hacer este episodio de Chidori, tenemos que, o nos tuvimos que levantar una investigación un poquito más larga, porque sí, yo desconocía por completo el origen de la serie ZTX, que es una serie de sneakers para runners, que nace por ahí de los 80, fue el 82, 84. En Inglaterra pega, entre el 88 y el 89, les vuela el cerebro a los ingleses. Era el sneaker de preferencia para la banda que se iba a los raves esos de días, ya sabes, y festivales. Poco a poco va agarrando valor entre la gente amante del running, de correr. Más allá, Aridas abre sus posibilidades a hacer un chingo de colaboraciones. En el 2014 regresan con los vlogs. Y al día de hoy, del 2018 para acá, han sido una de las más vendidas. Yo fíjate que ya es una de mis celueltas favoritas. Tengo los de Han Solo, los que salieron ahí de Star Wars. Esos, este, ya son de los que más he usado, obviamente, por la... La comodidad, ¿no? La comodidad tienen, este, suela Boost. ¡Boost! Toma, Boost. Y este, y la neta, son comodísimos. Siempre que sé que voy a caminar mucho, dije, me voy a poner... Ándale. Y obviamente, quise estos porque... Porque también, pues no quiero darles tanto gaste, los dejan solo, porque son más coleccionables aquellos que... Ándale, un poquito más que estos. Entonces, aquí, obviamente, les vamos a platicar y a mostrar a detalle el par de sneakers. Seguramente ya vieron algunos detalles ahí rápidos en este color naranja. Este Midsole es de la suelta, suela Ultra Boost. El rojo es naranja. Es naranja, exactamente. Pero aquí se mantiene en el Midsole. No es completamente cómodo como los Yeezys, por así decirlo, o otras versiones. Sin embargo, sí tiene este detalle del panel, exactamente. Y lo que tiene bonito es que, si bien es una colaboración con Marvel, se me hace muy sutil y eso es lo que me gusta. Exactamente, pues aquí del costado tiene ahí el Stark Industries, que ni siquiera son como de Iron Man, son de Stark Industries. Ah, y justo te voy a decir, Folky, que yo siento que sí veo a la banda que trabaja en Stark Industries con bata, bata y científica, y usando unos de estos. Ándale. Sí, sería una compañía muy Apple, muy cool. Ándale, se ve que... Andar sin tenis. Muy este, muy Google. Sí, la verdad es que hay otras versiones, como mencionó Folky, hay otros Colorways. En este caso, yo creo que yo también hubiera elegido este. O sea, a gusto personal también me gusta más esta presentación. Obviamente aquí, en este episodio chido, les vamos a contar un poquito de lo que salió. Hay otros con otros superhéroes. Obviamente. Sí. En la cajita. Creo que toda la Hero Elite Series empezó con tenis de básquet, ¿no? Que fueron por ahí, y fue escalando a estas nuevas siluetas, como les digo, que fue la Flux. En este momento, nosotros tenemos aquí esta ZX 2K, o 2K, que obviamente es una referencia al año 2000. Porque les voy a contar un poquito dónde viene la numeración de estos. Pero buena elección, Folky, me gustan mucho. Sí, sí, sí. Muy elegantes. Creo que sí, ya tengo la silueta, ya me hice muy fan. Y dije, pues vamos dándonos este color, porque me gustó, me gustó. Sí, entonces, muchachos, quédense con nosotros para conocer un poquito más de estos. Adidas es ZX 2K. O 2K. Que, por cierto, ahí trae un eslogan interesante de Ciente, la ciencia. Que ZX, ciencia. Muy buena iniciativa de Adidas. Ando muy Adidas, Folky. Sí, sí, ando muy Adidas. Saludos ahí a Jonathan Davis con su rola. Un saludo. De Adidas, de Jorge. Pero quédense, muchachos, vamos a platicarles un poquito más de esta silueta. Aquí, en Brother Chidori. Sin duda, el 2021 ha sido uno de los mejores años para la marca de las tres franjas. En los últimos meses han protagonizado grandes lanzamientos de sneakers limitados y otros pares más accesibles al público, pero igual de importantes. Hasta este momento te hemos platicado y mostrado algunos pares que utilizan la tecnología Ultra Boost. Y hoy nos enfocaremos en otra línea importante para Adidas. Claro que nos referimos a los ZX 2K. Lanzada por primera vez en los años 80, la línea ZX de Adidas fue creada específicamente para los corredores. El modelo ZX 500 se lanzó en 1984 e instantáneamente cambió las reglas del juego. No solo ofrecía amortiguación y acolchado para deportistas de todas las habilidades, sino que también tenía un aspecto rompedor que triunfó desde el primer día. Con el lanzamiento de varias zapatillas dentro de la línea ZX, la colección ha evolucionado y se ha modernizado a lo largo de los años. La línea se convirtió en sinónimo de la incestante innovación de la marca, gracias a sus tecnologías imbatibles como la torsión y el acolchado SoftZell. Durante casi 40 años, la gama ZX se ha mantenido como un símbolo de progreso. Hoy en día, esta línea sigue representando las últimas innovaciones de las tres franjas. Además de la nueva tecnología que se está incorporando a los estilos más retro de la marca, no han dejado de lanzar nuevas siluetas como los sneakers deportivos Adidas ZX 2K Boost. Repletas de estilo retro y una estética característica de los ZX, la ZX 2K Boost se inspiran en los diseños originales de la gama, pero con las innovaciones modernas que han añadido sus ingenieros y diseñadores en las últimas décadas. Arraigadas en el ADN de la ZX 710, que se lanzaron por primera vez en 1987, estos sneakers combinan un aspecto clásico con la tecnología de respuesta Boost, por una amortiguación sin igual. Están construidos con una malla superior transpirable y lucen en distintos colorways. Crystal White, Grey One y uno verde, lo que nos recuerda al OG 710. Sin embargo, no podemos mencionar a los ZX 2K sin hablar de la suela, o en este caso, el Midzone, que lleva al máximo nivel la comodidad de la tecnología Ultra Boost. Ofreciendo el máximo confort y una sensación de ligereza, la entresuela Boost de longitud completa le da al estilo retro un toque moderno. Los side panels tienen una red de TPU para mejorar la estabilidad y están rematadas con las legendarias tres franjas en la construcción lateral, así como la marca de Trifoil en la lengüeta. Cuando una zapatilla de deporte acumula tanta historia como es el caso de los ZX 2K Boost, cada cierto tiempo hay novedades, y este 2021 no iba a ser la excepción. Esta vez, Aridas ha querido ir un paso más allá con este modelo de sneakers para correr, añadiendo al éxito esa colaboración ZX 2K Boost Marvel. Nosotros nos hicimos de este par inspirado en Stark Industries para celebrar al personaje que da vida a Iron Man. Y toda la magia del par empieza desde la caja, con ilustraciones de los personajes más reconocidos del MCU, pero en su versión original inspirada en los cómics. Siguiendo con los sneakers, predomina el color negro con toques sutiles en color naranja que acompañan toda la construcción del par, así como refuerzos en los side panels en color negro sobre negro. La parte más importante está en el outsole que rodea el midsole Ultra Boost con el atractivo color naranja y ofrece una capa más de protección a la construcción. El logo de la compañía Stark Industries destaca y sirve de sello para concretar este especial lanzamiento. ¡Suscríbete al canal! Pues ahí está, bandita, un vistazo a este nuevo drop bastante chido para los fanáticos de Marvel, de los Runners y de Adidas. Y caja muy representativa, ¿verdad? De cómics, obviamente, pues creo que las licencias que es de películas y de cómics son otra cosa, obviamente no las mezclan porque hay que pagar más lana a las de películas y aquí pues es más onda de cómic para no pagarle a los actores regalías. Pero lo que me gusta, Fulky, es que una como que es más coleccionable la caja comparada a otras. O sea, obviamente, fanáticos de Marvel seguramente van a estar bien trabados. Pero también me gusta que aunque eligieron a los seres de cómics, agarraron los del MCU. Ah, claro, pues no. Los más populares. Hasta el Winter Soldier. Hasta el Winter Soldier. Está aquí el Vision. Está ¿Quién más? Iron Man, Thor. Iron Man. Capitán. Capitán. Está acá la Capitán Marvel. O sea, sí, sí. Buena elección. No saben a quién pegarle, ¿verdad? Sí, sobre todo. Y más, pues recordemos que yo creo que va a pasar mucho tiempo, Fulky, para que se acabe esta oleada de superhéroes. O sea, tenemos ahí el campus de los Avengers en Disney recién estrenado. Está ahí en el Black Widow. Viene Loki. Ya tuvimos WandaVision. Ya tuvimos Winter Soldier. Seguro van a salir de Loki, ¿verdad? Van a salir tenis ahorita. No lo dudo. Vienen muchas cosas. A ver qué siluetos usan ahí. Sí, la verdad es que si pensaban que la saga del infinito y su presencia del MCU en todo. Ah, apenas empieza eso. Viene Spider-Man. Viene Spider-Man. Oye, de Spider-Man hubo ya unos de básquet. Ojalá y actualicen más. Porque fíjate, o sea, sí me gustan los tenis muy de básquet, pero no tanto. No soy de los modernos. Sí, que sean un poquito más de streetwear, ¿no? Que tengan ahí un poquito de una colaboración. Recuerden, hace tiempo les contamos aquí de los de Miles Morales. Que en ese caso se dio esa colaboración. Un poquito difícil, porque en ese caso... Fue muy difícil eso. Sí, sí, sí. Si se pelearon un poquito más, ya se elevó el precio. Y qué decir. No, y obviamente porque sí es una silueta ya real, pero fue una silueta que el personaje usaba en el videojuego. Obviamente, pues el hype se fue a tope porque la marca Vida sale así. Si le asumen el juego, ahí se ve el logo de la Vida. En el photomodos. Que eso es muy difícil que pase, porque si recuerdan en figuras, pues sí tienen la silueta, pero le cambian cosas, le quitan el logo, pues para no pagarle ya... Luego salen con dos rayas. Luego salen con dos rayas. Creo que el Hot Toys tiene dos rayas y no tiene el logo, entonces... Como si fueran Macbeth y cosas así. Sí, sí, sí. Pero gracias, Folky, qué bueno que te animaste. Muy bien. Muy bonitos, muy cómodos, muchachos. Silueta. Súper cómodos, se los recomiendo muchísimo. Súper recomendada aquí. Si alguien he visto que use ZX Sfolken, eso es verdad. Eso es verdad. Y seguramente los invitamos a que vean otros episodios aquí en el canal donde les hemos platicado un poquito de la suela Ultra Boost, que es tecnología Boost. No tiene ni idea de lo cómoda que está esta tecnología, muchachos. Incluso les hemos platicado ahí en episodios como los Yeezy. Así que echenle un vistazo porque no se van a arrepentir. Gracias por quitar. Sí, sí, sí. Nos vemos, muchachos. Esperemos les haya gustado este video. Suscríbanse, dejen su like, déjenos un comentario si quieren ver una silueta en especial. Y nosotros aquí hacemos lo posible por endrogarnos, pero para traer puro fuego en las patas. Muy bien. Gracias y como siempre... Fonala. Fonala. Fonala.